¡Gol! Le va a dar el 7, le va a dar Emiliano, le va a dar Sager, que se levanta los pantalones, a ver el 7, ¡Gol! La sentencia Sager dice que Comunicaciones le gana 1 a 0 a Fénix. La frialdad al momento de la ejecución de Manuel Sager para convertirse... Hoy no fueron figuras para mí. Exactamente, jugaron bien. Sager en el área, ¡Remate! ¡Gol de Comunicaciones! ¡Gol de Comunicaciones, Emanuel Sager! Pelota en el área, el número 18, se saca la marca de encima de Andy Camacho, se aleja de él. Finalmente el que le pega a Ruiz Sosa cambiando al segundo palo, va para el Reynoso, tiene lugar, Pérez, Reynoso, la meta de nuevo, ¡Gol! 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 El cartero de Agronomía, de Comunicaciones, esta vez salió la del laboratorio del flaco, pasó Reynoso, se la dio a Sager. Y ahora en 5 minutos de la segunda parte, Comunicaciones 1, Cañuel a 0. Una jugada muy trabajada, la verdad hay que remarcar que en esta el equipo de Vivaldo, si supo sacarle provecho a la pelota parada, fue Ruiz Sosa el que terminó tirando... ...y llegar a terminar en igualdad, está bien. Y aquí el que avanza Sager, tocando por lo bajo, ¡acosta! ¡Gol! ¡Gol! Ángel Emanuel para Milagria, Milagria, Ruiz Sosa, cae Sager, se levanta al 9, se perfila, filtró la bola, domina Luna, adentro del área, al arco Luna. Evidentemente, Nobile, linda pelota al área, Sager. Travesaño rebota y lo perdió después Banegas. El gol, después lo tuvo Banegas, chance clarísima. Sí, la más clara del partido, por lejos, travesaño, buen centro de Nobile, muy lindo centro, lo que pedía el flaco Vivaldo, toque muestra el seda. Por ejemplo. Pelotas aquí va largo, son distintos criterios, la van bajando, la quiere para acá, Sager, gira, tocomo y bueno, aquí está. La aguantó, la pivoteó, hizo lo que quiso Sager, se la bajó a Ivo Kessler, metió el zurdazo, la ratonera zurda, nada que hacer para Monchor, lo gana Comu, Comunicaciones 1, saca chispa a 0, sí, sí. Ivo Kessler, era un brigol en agronomía. Simplificó los caminos, Comunicaciones, tiró libre a la altura de la mitad de la cancha, bochazo largo, buscándolo al 9, a Sager, que hizo todo lo que indica el manual cuando estás de espalda, sí, usó bien el cuerpo, giró bien y casi de cachetada le diría, lo buscó a la izquierda a Kessler. Quiere meter el centro, va García, viene pasado, llega Sager para bajarla en el área, la espera, 9, la banca con el muslo, le dan a Kessler, ¡GOL! ¡GOL! El futbolista Aguirre, pelota adentro, Sager está de espalda, remate al arco, atento, Marchuri abajo, buena pelota, algo complicada. Para el Bebu, la baja de primera el Bebu, es buena Sager, la media vuelta. Arriba va Emanuel Sager, va a pelear la pelota, caía Luna, iba Sager peleando, le queda a Nobile, por el otro lado va Tosi, guarda, que esté rápido, que tiene electricidad, adentro. Se viene, ahora sí la pelota para el ex hombre de Atlanta, puede meter el centro, está Sager, está el segundo, y la punteó Emanuel Sager. Se viene Nicolás Nobile, mete el centro, va buscando Sager, el cabezazo, le terminó pegando en el talón. Mirá, se anima, escatolaro, otra vez, pelota adentro. Y esto, nada, nada, no. Uy, qué lugar de la cara. Aquí va Yala, levanta Yala, River y Boca, el próximo fin de semana por el campeonato local. Ganó Sager, bien por Sager, le salió adentro, esto es Körner. Salió, sí. Gana, traba, se la lleva Reynoso, largo en vídeo. Camacho que va todos con alma y vida, eh. Sager, Ruiz Sosa, buen arranque. Ruiz Sosa, sigue Ruiz Sosa, qué bueno. Salud grande al querido Luisito Oliveto, eh. Histórico ascenso, histórico árbitro del fútbol de ascenso. Pará, que me sale el bochazo largo, la quería dominar. Pará, comunicaciones, le viene quedando a Ruiz Sosa, tirado bien sobre la izquierda. Lo pone a correr a menú de Sager, se viene también el ex hombre de Villa San Carlos, el ex hombre de San Telmo, le pasa a Ruiz Sosa rápido, lo vio, bien por el once que va. La pelota que va para Sager, la aguanta Sager. Ahora sí, juega con Marcelo Escatolaro, se viene el chileno. Está tirando. En Córdoba, la cancha de Instituto, frente a Comunicaciones. Sager, pivoteando. Aquí va manejando sobre aquel costado Tossi, que entró en el segundo tiempo, el chiquitito es el 21. Bien. Quiere buscar López Quintero también en el centro, que llega al área, peina Camacho. Sager, muy atento para secarla. Recuperada, apenas la punteaba Ruiz Sosa, el cambio de Parisi para que vaya Sager. A correr con todo, a poner el cuerpo, nueve. Gana Sager, viene tocando hacia atrás. La pelota arriba, gana Vivañez, devolvía a Nacache. La mataba despechado Sager, que ahora ha tenido una desatención. Va para Sager, se viene el nueve, la aguanta. El ex hombre de las inferiores de Giner, se llama La Plata. Juega Mauro. Sager, aguantó, y boteó, y va cruzado en la... No, prefieres jugar cortito y al pie. Bota avante. Cierra con los justos en la cacha y aquí aparece Sager. Toca rápidamente el fútbol. Ayala. La busca el cartero. Aquí con Sager. El doble nueve de Sackman. La baja con el pecho, Manuel Sager. La apertura ahora la... ...con Palizzi. De nuevo, buscando a Sager, tocando de primera. Había falta en esta. Falta fuerte de Germán Aguirre. Sobre Manuel Sager. Último pase. Lo veíamos en el contraataque anterior. Sager. Es que es un sistema, el 4-5-1 de Comus. La baja de pecho en la cacha, lo busca Sager. La marca de Berino. Tropezaba Berino. Gana Sager, habilitado la pone. Está el descuento, pégale fuerte. Allí estaba Costa. Palizzi, cerca de Casopero. Por dentro Sager. Viene el cambio de frente. Del otro lado viene Ayala. Vaya Ayala. Va pidiendo Luna. Para avistar el peligro, le queda Miraglia. La quiere tirar hacia adelante Miraglia. La baja de pecho, Sager. Le queda para Kestler. Abre para Tosi. La pone sobre la derecha. La emisita de Martínez. Adentro, el que juega. Emolina Farinha. Marca, le quitaron. Y se viene, no había falta. Viene Casopero. La robaba Sager. Descuento. Busca en 37. Cerca del área con Sager. Sager la intenta bajar. Trata de girar. Cerca de Lutina Luna. Está también al... Y perdió él contra el Edesma. Era una buena oportunidad que tenía Comu. La viene pisando allí Sager para cambiar sobre el costado izquierdo. Soy un fanático del fútbol europeo. Ganó Portugal con goles de Ronaldo, ¿no? Hizo goles el bicho hoy. Sí, ganó 3 a 0 Portugal por la Eurocopa a Hungría. Dos goles de... ... y Tosi arriba. Vamos a ver esta de Comu. Se viene Emanuel Sager. Cambia hacia la banda izquierda. Pelea. Pierde. Gana Palizzi. Se viene Sager. Pone la pausa. Y cancha de vuelta. Cambio de frente. Buena búsqueda de Ayala. Ayala. Levanta la cabeza de Ayala. Juega por bajo. Decide encontrarlo a Sager. La marca de Eslezac. Suelta nuevamente. Tiene amarilla. Sigue Luna. Descarga Sager para que le pegue a Soperú. Ojo desde lejos. Es córner. Balón arriba. Viene la dividida. Lo van a buscar a Sager. Va peleando la pelota. Le duerme. Falta. Luz cruzado, barraza. En el camino. Tiro libre. Abra amarilla. Lo quiere atacar Sager. Sale de la posición. La para mí con el pecho. Espera Tosi. Le da directamente al arco. Allí estaba para sostener. Le bajó el 10. Levanta la mirada. Acompañada de Sager. También está Tosi. Y si te lo tiene. Vicky Lóz Sager para pegarle. Tapón Figueroa. Tapón Figueroa. No llegó confiado. De abajo. De la pipa lo va a matar a Patrallano. Va sacando a Sager. Buena pelota para Luna. Carga Luna. Y eso. Balón que va capturando bien. Allí el 9. Sager va allí buscando la pelota. Sobre el costado. Llegaba Luna. Ya jugamos 46. Pelota en Sager sobre la izquierda. Saca a Maciara Coronel. No puede el número 2. Y pone la pausa a González. Va metiendo adentro. Va peleando y saliendo de la sede allí. El número 9 Sager va tratando de armar juego. El equipo de Puebla. Un rebote. Sager para colocar el cuerpo. Ganar la pelota. Y juega con Tosi. Va metiéndose adentro. Va jugando de lo mismo. Sí, señor. Ahí viene Sager. Va al 17. Lo aguanta Ibarra. Lo toma. Lo suelta. Pero lo comete infracción. Una tónica diferente a Cole. Devuelve a Negas. Le va cayendo allí a Sager. La saca no. Jalió bárbaro. Reynoso. Me gustó el partido del 4. Sí, jugó bien. Juguó muy bien. Sager. Del sapo. Saca Jigli. Busca a Benítez. Sin falta. Digo el juez. Traba Gifo. Gana Adrián. Pero la pelota. Le va cayendo a Sager. Que limpia ahora. Hacia Luna. Se vino. De vuelta a Gifo. Atrás la va pidiendo el arquero Nogar. Pero se equivoca. Adrián. Se la regala un rival. Y avanza como pelota. Para que la tenga a Kestler. Avanza el Rafael. Diputado por cualquier lado. No, no, no. No, no. Mal. Mal. Avanza a Kestler. Por adentro la pide Sager. Pelota para Kestler. Enganchó. Lo persigue. Gizamona. Al arco. Travesaño. Depende a quién de los dos me esté señalando, Caruso. Me hizo trampa ahí, eh. Va avanzando por la pelina. Por allí Fenix. Sale del fondo. De vuelta al cartero. La mata con el pecho Sager. Y se viene la réplica. Nos preguntamos aquí en T-Sport Play. Saque de manos. Que lo hace efectivo a Yala. Lo buscan a Sager. Cae el 7. Que lo aguantó bien. Lo tumbó el Eguizamona. Y pelota parada ahora para Comunic.